Cuando el Mesías gobernara, el servicio y la lealtad de parte del pueblo no serían el resultado de la fuerza o la coerción, sino del libre albedrío. Esto también está presente en los ritos del santuario. Las ofrendas que allí se presentaban eran de carácter voluntario y no por necesidad. Toda la obra del Mesías sería la demostración que el gobierno de Dios está basado sobre el principio del amor sacrificado. En el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 18 leemos, Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este pasaje ilustra que el sacrificio de Jesús es totalmente voluntario. No lo hizo por obligación o por presión. La única motivación del Padre y del Hijo eran su amor sacrificado. El amor sacrificado es hacer cosas por otra persona que requieren de un costo personal inmenso. Pueden ser recursos emocionales, económicos, de tiempo e incluso de salud. Todo esto de carácter voluntario. Nadie llegará al cielo por obligación, sino por un deseo sincero. Este mismo principio lo siembra en el corazón de todos los que le sirven. De hecho, esa es la base de la conversión genuina. El sometimiento a Jesús, dejando a un lado intereses, comodidad personal y satisfacciones egoístas. ¿Te has entregado hoy a servir a Jesús voluntariamente? Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días. Gracias. Gracias.